Un tema que grabé en 1973, todavía no pertenecía a la dimensión latina, perteneció a una orquesta venezuela que lleva por nombre todavía a los satélites, que fue la orquesta que pegó en Nueva York, el tema pensando en ti, fue la primera orquesta venezolana que pisó el maíz de Nueva York, pero quien lo pegara en Venezuela a nivel nacional e internacional fue Oscar de León en la dimensión, así que, en tributo los satélites, pensando en ti, y dice así, perdón el borracho, el borracho, el borracho, después viene pensando en ti. Mi mano, dame lo que yo quiero, aquello es lo que me gusta, aquello es lo que usted quiere. Me encanté en el tiempo aquel, cuando a principios del mundo, había un viejo allá junto, de la vida, que le gusta más a la vez, lo he pintado para un puente, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza. Me encanté en el tiempo aquel, cuando a principios de la naturaleza, de la naturaleza, y lo que he pintado en la naturaleza, de la naturaleza. Me encanté en el tiempo aquel, cuando a principios de la naturaleza, los sacaron de la naturaleza, Para mí es pobre que llaman La casa de mi canta completa La casa de mi canta completa La venicaña completa La venicaña completa La venicaña completa En la noche con la otra La venicaña completa Se forma la rumba viva La venicaña completa Yo no quiero tener todo La venicaña completa Yo no sé qué bailes La venicaña completa La venicaña completa La venicaña completa La venicaña completa La venica maker La venicaña La venicaña completa La venicaña DC Vamos la venicaña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!